Victoria Clásica, Tommy Sol y Claro Música presentan Emerge News, concurso emergente Hola que tal, soy César Zaballos y esto es Emerge News El pasado sábado 21 de agosto celebramos el concierto de eliminatoria del concurso emergente 2021 y a través de un live pudimos disfrutar del show de cada una de las 6 bandas en contienda Un jurado determinó cuáles son las 3 bandas finalistas y los resultados se dieron a conocer en medio de aplausos de todos los participantes Queremos desear la enhorabuena a Artificios, Larry's Club y Suvenir por ser los seleccionados para competir en la final de la octava temporada del proyecto Emerge Te invitamos a estar pendiente a más detalles sobre el concurso en nuestras redes sociales Soy César Zaballos y esto fue Emerge News Contar, hablar, gritar y opinar sin que me digan loco demente